La aterradora noticia generó una furia colectiva que terminó en disturbios pues todo el pueblo se indicaba como posible sospechoso a un joven que también hacía parte del grupo de personas que buscaban a la menor, por lo que la comunidad intentó lincharlo. Los enardecidos pobladores no pudieron ser contenidos por la fuerza pública y un joven de 17 años identificado como Johan Luis Fuentes Vega resultó muerto de un disparo en la cabeza. Los disturbios resultó una persona muerta y dos lesionados hechos que son materia de investigación además de esos dos vehículos incinerados. El muerto y las personas lesionadas se encontraban dentro de la turba que originó la zonada en contra de la Policía Nacional. En los mismos disturbios Ramón Emilio Fuentes Montenegro de 65 años fue rozado en el cráneo por una bala y Cindy Viltrán Torres de 14 años fue herida en la parte izquierda del toras. Ambos fueron remitidos hasta el hospital Rosario Pumarejo de López de Bayudupar. Yo venía de allá del barrio 5 de diciembre y entonces encontré la trifuca en la policía y yo venía saliendo de la policía cuando me cayó un tiro y me rozó aquí la frente. De ahí supe que habían herido una muchacha que también vino conmigo y un muchacho de 17 años que lo mataron también, me cogió una bala en la cara. Mientras tanto los disturbios continuaron en Codasi donde los indignados pobladores intentaban tomar justicia por sus propias manos. Algunos ciudadanos quisieron o pretendieron hacer justicia por sus propias manos, quisieron básicamente linchar a esta persona ya después de que la Policía Nacional tenía en su poder la persona capturada.